Allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammadin wa ala muhammadin A'udullahi minashaytanirajim bismillahirrahmanirrahim En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, la Paz de Dios sea con todos sus profetas Desde Adán hasta Muhammad, salawatullahu wa salamuhu alayhim ajma'in En esta oportunidad, continuando con los temas que venimos hablando Habíamos dicho que en las últimas clases existe una relación y un efecto mutuo Entre la creencia, la práctica y la moral Lo que nos interesa ahora plantear tiene que ver un poco, y como continuación de lo anterior Con la forma de poder conocer aquellas leyes y aquellas normas y reglas Que van a regir la vida del ser humano para lograr el objetivo Y lograr transitar por el camino de la religión y la espiritualidad Y para ello es necesario hablar de las fuentes de la religión O sea, el creyente que desea tener una vida conforme a las enseñanzas de los profetas y de la revelación Y tener un comportamiento y una conducta conforme con las órdenes divinas ¿Cómo hace para tomar contacto con la religión? O sea, si nosotros, por ejemplo, queremos aprender un idioma Bueno, para aprender un idioma agarramos un libro que hable de gramática Agarramos un diccionario bilingüe Agarramos un curso que, por ejemplo, nos enseñe las palabras fundamentales O las conversaciones o los diálogos Agarramos un libro que nos enseñe a escribir y a leer En fin, esas son las fuentes del conocimiento para quien desea aprender un idioma Bueno, en el idioma de la religión Cuando uno quiere aprender el idioma de la religión Es decir, cuando uno quiere aprender las creencias de la religión Los límites de la religión Las normas de la religión Quiere estar en contacto con la constitución de la religión ¿Cuáles son las fuentes de la religión? O sea, ¿a dónde debe remitirse el creyente o el practicante Para poder conocer el contenido de ese sistema de creencias De esa constitución de leyes? ¿Y de qué forma puede conocer lo que Dios permitió y lo que Dios prohibió? ¿Aquello que conforma a Dios y aquello que no conforma a Dios? En fin, nosotros en un comienzo Cuando estábamos hablando de la introducción del Islam Estuvimos tocando temas como, por ejemplo, el Corán La realidad de la revelación Hablamos acerca de la tradición Ahora vamos a poder tener un poquito más de detalle sobre esa cuestión Porque lo vamos a tomar ya no como simplemente revelación O el libro de los musulmanes o del Islam Sino como una fuente de conocimiento Que eso es lo que nos interesa El tema de la religión es fundamental saber que La fuente de conocimiento tiene que ser divina Nosotros en la religión no podemos utilizar Un camino que no sea a través de las órdenes divinas O proféticas Para utilizarlo como una fuente Y un referente de la religión Es decir, que todo lo que uno necesita Para poder perfeccionarse en este camino de la religión Tiene que estar basado en la revelación Que es directamente la palabra de Dios Al profeta A través del arcángel Gabriel Que después se reúne en el Corán O a través de la sunna y la tradición Que vendría a abarcar, como bien dijimos anteriormente en otras clases Tanto los actos del profeta Como los dichos del profeta Y los silencios o las aprobaciones del profeta Con el ser la paz Por lo tanto Hay que tener en cuenta Que lo que nosotros consideramos religión Es justamente el contenido que se encuentra en estas dos fuentes Y a esas dos fuentes vamos a llamar Digamos El din Que le dicen en árabe O lo que se transforma después en español O en los idiomas latinos como religión Que más que religión sería una forma de vida Una filosofía de vida Un sistema completo de enseñanzas Tanto de creencia y fe Como de práctica y de moral Entonces Cuando uno quiere decir Bueno, la religión dice esto La religión nos enseña esto La religión nos ordena esto La religión nos obliga a esto Nos prohíbe esto La religión sería el Corán Y la tradición profética ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la gente confunde Por ejemplo Nosotros tenemos una regla general Y lo hablamos cuando estuvimos hablando Acerca de la relación entre la ciencia y la religión Que dijimos Bueno, no existe incompatibilidad No existe, digamos Batalla alguna entre religión y ciencia Lo explicamos Y también explicamos La relación entre el intelecto La razón y la religión Pero cuando uno dice Que la religión no está en contra de la ciencia O aprueba la ciencia O está en conformidad Y en armonía con la ciencia Eso no significa Que la ciencia pase a ser Por ejemplo Una fuente de la religión Y acá es donde muchas veces La gente se confunde Muchas veces la gente dice Bueno, la ciencia por ejemplo Descubrió tal cosa Entonces tenemos que nosotros Como practicantes Seguir esa orden de la ciencia Supongamos Si tiene Consecuencias prácticas O seguir ese enunciado O esa sentencia científica Eso es un grave error El hecho de que La religión No esté en En Digamos Lucha En una batalla Con la ciencia O que aprueba la ciencia No significa que la ciencia Pase a ser Una fuente De la religión Por poner un ejemplo Práctico Para que se entienda Mejor lo que quiero decir Si en el mes de Ramadán Por ejemplo Las tradiciones Nos dicen que Para poder Comenzar el ayuno O sea Para poder determinar Cuando es el comienzo Del ayuno Hay que ver la luna Con los ojos O por ejemplo El profeta nos ordena Que al finalizar El ayuno En el mes de Ramadán Para poder saber Cuando es el primer día Del mes Que le sigue a Ramadán Para definir Cuál es el día Del ayuno De la festividad Del fin Del noveno mes Ramadán Tenemos que ver la luna Bueno Supongamos que nosotros Salimos Y vemos la luna O no vemos la luna Por ejemplo Estamos cumpliendo Al fin y al cabo Con la orden De la revelación O la orden De las tradiciones Del profeta El profeta nos dijo Tienen que ver la luna En tal estado Por ejemplo Para decir Bueno Comenzar a llanar Porque es el comienzo De Ramadán O dejar de llanar Porque es el fin de Ramadán Bueno Nosotros salimos Y vemos la luna O si no la vemos Pero por lo menos Intentamos verla Ahí estamos cumpliendo Con un dictamen De la religión Pero supongamos Que nosotros No salimos A ver la luna Y agarramos Por ejemplo Los estudios De los científicos Que dicen Por ejemplo Que la luna Se debería ver Tal día A tal hora De tal forma En tal lugar Entonces decimos Bueno Como los Digamos Estudiosos Los investigadores Y los científicos Que entienden Estas cuestiones Determinaron Que la luna Debería verse En tal día Y en tal lugar Entonces nosotros No hace falta Salir Ya directamente Planteamos Que ese día Es el día De la I Por ejemplo O ese día Es el día Del comienzo Del mes de Ramadán ¿Cuál es el error De esto? El error Es que la ciencia No puede transformarse En una fuente De la religión Es decir Es cierto Que el Corán No va en contra De la ciencia Que la religión No va en contra De la ciencia Pero eso no significa Que la ciencia Se transforme En una fuente De la religión Entonces lo que nos Interesaba Plantear en esta clase Es que las fuentes De la religión Son dos El Corán Y la Sunna O la tradición Y a partir De esas dos fuentes Uno comienza A construir Las enseñanzas De la religión Comienza A interpretar Las enseñanzas De la religión Comienza A acatar Las órdenes De la religión Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuhu